Tanto la Fiscalía como la Contraloría ya tienen conocimiento de la resolución que aprobó la Asamblea la semana anterior que tiene que ver con estos supuestos cobros indebidos a asesores por parte de asambleístas. Cuatro denuncias ya están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado mientras la Unidad de Análisis Financiero puede de oficio revisar las cuentas bancarias de los asambleístas. Nosotros estamos trabajando y el resultado será remitido a la Fiscalía General del Estado de así corresponder. Tenemos un universo de personas que están siendo analizadas. No les puedo informar qué personas sí o qué personas no. Mientras tanto se conocen demás denuncias y por eso la presidenta de la Asamblea a través de un mensaje en Twitter publicó que en una reunión con la Administración General y la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional dispuse que no se acepten despidos precautelando su estabilidad laboral. Para darle seguridad y seriedad que si ellos se sienten perjudicados puedan presentar directamente la denuncia sabiendo que tiene el respaldo de la Asamblea Nacional. Al momento se desconocen cuántas denuncias han sido receptadas en el Consejo de la Administración Legislativa. Solo una se hizo pública y es en contra del asambleísta. Por Pachacútic, Tito Puanchir.